Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Continúa el sitio de Mariupol y Rusia bombardea desde el aire lo que queda de la ciudad. El presidente Zelensky dijo que más de 100.000 personas viven en condiciones infrahumanas. El ejército de Putin parece dispuesto a demoler la ciudad con sus proyectiles. No olvides dejar un comentario en este video. Yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. Casi 100.000 personas permanecen atrapadas entre las ruinas de la ciudad ucraniana de Mariupol, donde sufren hambre y sed bajo el implacable bombardeo ruso. Casi un mes después del inicio de la invasión de Ucrania por Rusia, que sigue arremitiendo varias ciudades, las tropas rusas también bombardearon la capital de Ucrania durante la noche y a primera hora de la mañana de miércoles y causan daños en edificios en dos distritos, según el gobierno municipal de Kiev. En tanto, John Biden partió hacia Bruselas para una serie de reuniones este jueves con gobernantes de la OTAN, la Unión Europea y el G7 antes de trasladarse a Polonia, que ha recibido el grueso de los más de 3,5 millones de ucranianos que huyeron de su país por el conflicto. Se espera que el presidente de Estados Unidos pida nuevas sanciones contra el Kremlin. Suecia enviará otros 5.000 sistemas antitanques a Ucrania, dijo el ministro de Defensa sueco. Suecia ya ha proporcionado a los ucranianos exactamente la misma cantidad de sistemas antitanque y además el Reino Unido envió a Ucrania una gran cantidad de bombas antitanque desechables de fabricación sueca. Vladimir Putin discutió el conflicto en Ucrania por teléfono con el primer ministro israelí, dijo el Kremlin. En un comunicado, Bennett compartió su evaluación de la situación en torno a Ucrania, teniendo en cuenta sus contactos con líderes de varios países extranjeros y expresó varias ideas en relación con las negociaciones en curso. Dice el comunicado. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Dmitry Preskov ha reconocido que Rusia y Putin aún no han alcanzado ninguno de sus objetivos militares en Ucrania cuando se cumplen ya cuatro semanas de este conflicto. Su admisión es un indicativo que el curso de la guerra no marcha como el Kremlin esperaba. ¿Qué lectura podemos hacer de esas declaraciones? Mira, primero de todo déjame decir que lo que estamos escuchando es una ráfaga de falsedades que corresponde perfectamente a lo que escuchamos antes de que comenzara esta guerra que a propósito no permiten llamar guerra. Hablemos ahora de lo que está diciendo sobre los objetivos de Putin. No solo no han logrado sus objetivos, han logrado exactamente lo opuesto de lo que buscaban. Hasta el momento, a pesar de que Ucrania está sufriendo tremendamente, están sufriendo muertes y destrucción espantosa, lo que está logrando Putin hasta ahora es hacer que la OTAN, su gran enemigo, se vuelva más unida, que tenga un sentir de su misión mucho más agudo de lo que existía hasta ahora. Putin ha logrado que Ucrania, el país que él dice que no es verdaderamente un país, que verdaderamente forje una identidad nacional mucho más fuerte de la que había tenido antes de que Putin lanzara su operación, está mostrando que Rusia es menos potente de lo que pretendía ser, está mostrando que él mismo, que Putin, tiene mucho que temer dentro de su propio país al imponer todas estas medidas de censuras que le impiden a la población aún referirse a lo que está ocurriendo como guerra. Así que hasta ahora no solo no ha logrado sus objetivos, ha logrado precisamente lo opuesto de lo que buscaba, pero digamos hay que reconocer que un mes en una guerra no es tanto tiempo y las cosas podrían cambiar. Frida, otra de las declaraciones quizá más sorprendentes de Peskov es que Rusia argumenta que sólo está atacando objetivos militares. Sus palabras contradicen las imágenes que nos llegan desde ciudades como Mariupol, en palabras del propio presidente Volodymyr Zelensky, una ciudad en ruinas donde cada diez minutos cae una bomba. Obviamente el Kremlin tiene una visión muy distinta de lo que está viendo el resto del mundo. Mira, el Kremlin yo creo que tiene una visión muy diferente a la que está viendo la población rusa. La visión que tiene el Kremlin es de la realidad y la realidad es que lo que dijo Peskov no es cierto. Lo hemos estado viendo toda la audiencia internacional. Él trata de pretender que es la CIA la que está inventándose esta descripción de cómo se está desenvolviendo esta guerra. Pero hay solamente CNN, tiene docenas, decenas de periodistas en Ucrania. Lo estamos viendo todos los días. Hemos visto las imágenes. Si Peskov dice que no están atacando objetivos civiles es básicamente absurdo y es el método que ha estado usando Rusia bajo Putin de simplemente decir cosas que no son ciertas para que la gente dude cuál cuál es la realidad. Hemos visto el bombardeo de hospitales de maternidad, hemos visto el bombardeo de escuelas, hemos visto las matanzas de personas ancianas, hemos visto el éxodo de civiles, hemos visto las bombas que caen a edificios de apartamentos y los vemos día tras día. No es un bombardeo accidental que ocurre en las guerras. En las guerras a veces las bombas van en una dirección que no se planeaba. Esto no es lo que estamos viendo acá. Está ocurriendo día tras día, hora tras hora. Es parte de la estrategia rusa y lo que dijo Peskov simplemente no es cierto. Además ha mencionado también que había una guerra informativa, una guerra de falsedades. Bueno, las falsedades están viniendo de Rusia y han estado viniendo de Rusia desde hace mucho tiempo. Sí es cierto, sí es cierto que en la campaña de convencer a las audiencias internacionales de a qué lado apoyar, no cabe la menor duda de que el presidente Zelensky de Ucrania ha hecho una labor verdaderamente impresionante explicando la posición de su país y haciendo que entre Zelensky y Biden en realidad han unido a la comunidad internacional para que imponga sanciones muy, muy, muy fuertes contra la economía rusa porque este conflicto se está perfilando como una guerra de agresión contra una víctima que verdaderamente no provocó este ataque. Así que a Peskov le puede disgustar mucho que está perdiendo la batalla de comunicación, pero la está perdiendo porque verdaderamente Rusia atacó a Ucrania y esa es la realidad. Peskov también ha mencionado, Frida, durante la entrevista el golpe de estado de 2014, haciendo referencia a la salida del poder del entonces presidente Víctor Yanukovych. Recordemos, un importante aliado del Kremlin. Esto sucedía en febrero de 2014 tras las protestas conocidas como Euromaidan que comenzaron en noviembre de 2013. Lo que sucedió en ese entonces, ¿fue un golpe de estado? ¿Fue esa también la raíz de este conflicto? No, no fue la raíz de este conflicto. En Rusia llaman esto un golpe de estado, en Ucrania lo llaman la revolución de la dignidad, así lo llaman. Lo que ocurrió en 2013-2014 es que Yanukovych, el presidente aliado de Putin, bajo presión de Putin, rompió un acuerdo que estaba forjando con la Unión Europea, que era lo que quería la población ucraniana. Ucrania quiere acercarse más a Occidente y eso no le gusta a Putin. Y no le gusta principalmente porque Ucrania se está volviendo más democrática y porque Putin teme que su poder podría sufrir si un país vecino se vuelve más democrático, que es la principal razón por lo que está ocurriendo. En 2013, cuando Ucrania estaba a punto de firmar un acuerdo con la Unión Europea, Putin presionó al presidente, que era su aliado, a que no firme ese tratado.